Los vulnerables los... Y Ángel García está preocupada. Su hijo Andrew, de solo siete meses, se contagió de COVID-19 en la guardería, donde lo lleva. La fuente del contagio fue una trabajadora del cartel que no estaba vacunada. Nosotros estamos pensando que mi niño lo está cuidando bien, sin pensar que todos los días, por los pasados cuatro meses, él estaba en riesgo a diario. Ahora la joven madre, quien ya estaba vacunada, acaba de recibir la noticia que también es positiva. La guardería estará cerrada dos semanas. Pero el caso abre el debate si todos aquellos a cargo de niños deberían estar vacunados obligatoriamente. Por ahora, es solo una recomendación. No hay regulación, no hay obligación. O sea que estamos prácticamente en el limbo. Estamos todos los días jugándonos como esta ruleta rusa de a ver a cuándo les toca y a quién les toca. Millones de padres de familia por todo el país comparten la misma preocupación al tiempo que se acerca el día en que estudiantes regresarán a las aulas para un ciclo escolar presencial. Y el COVID-19 continúa haciendo estragos. Y sobre todo en la parte de la variante de esta, que es mucho más contagiosa a personas no vacunadas, también ha aumentado los casos. El Departamento de Salud Pública de California anunció nuevas pautas para todos los estudiantes de kinder al doceavo grado. Y todos los niños deberán usar mascarillas, estén o no vacunados. Pero cada distrito escolar tendrá el poder de decidir qué hacer con aquellos estudiantes que se nieguen a usar la mascarilla. Me preocupa, por eso lo llevo hoy a vacunar, porque quiero que ya vaya protegido. Al tiempo que el coronavirus continúa cobrando la vida de más personas, los estudiantes que regresan a clases tendrán que cumplir...